Hola que tal gente de youtube y les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo una triple review gente Ustedes saben que cuando salen hitos les traigo las triple reviews estas Son reviews difíciles de traer realmente porque pues tengo que sacar los jugadores, probarlos, hacerles equipo y mucha edición, mucho todo Así que me gustaría que lo apoyaran a gente de este video, que lo compartan sobre todo para que llegue a más gente También si es la primera vez que ves uno de mis videos te invito a que te suscribas al canal Para que sigas viendo este tipo de contenido suelo ayudar a la comunidad en general con lo que yo puedo aportar También quería mencionar que me podrían seguir en mis redes sociales que están Instagram, Twitch y Twitter en la descripción Una vez mencionado esto pues comenzamos con la review Voy a comenzar de los jugadores por media, empezamos con este lateral de 84 Auro, puede ser de los jugadores más interesantes que hay en hitos de la MLS Porque tiene medio medio, pues eso está regular pero un lateral no está mal Bien preferido derecho, por banda derecha bien 4 de skills, 3 de pidevil, lo probé 4 partidos Ritmo 85 de aceleración, 84 de sprint Pues bueno, está ahí el ritmo ¿no? Fuerza de tiro 80, tiro largo 72 Bien ahí por lo menos para alguna que otra oportunidad que tenga de rematar dentro del área En el pase encontramos pase corto 78, pase largo 70 Puede ser suficiente ¿no? Puede ser un pase cumplidor El efecto 77 le puede ayudar, una buena visión, es balanceado el pase que es importante En regate 90 de agilidad, 93 en balance, 72 de reacciones, algo FI, 74 con todo de balón, 78 de regate y 70 con postura Ahí hago F en las demás stats, pero en cuanto a agilidad pues está muy bien Defensa 80 El cabeceo 63, no remata nada Pero encontramos unas entradas de 87 Barrido 87, percepción 81 y intercepciones 81 Para ser lateral está muy bien defensivamente hablando Aparte tiene un 90 de energía Con un salto de 89, no se te cansa prácticamente Fuerza 77 y agresividad 71 Regateador técnico es el único rasgo que encontramos en la carta Una vez mencionado esto gente Pues aquí les voy a poner los clips, algunas jugadas de él De este auro ¿Qué tengo que decir de la carta? Muy bien Comenzamos con las desventajas Sí tiene algunas cositas que esta carta no me gustó En papel es un muy buen lateral Hay que tener en cuenta que no mucha gente usa MLS Yo lo veo más tal vez para meter a un equipo de brasileños Pero igual por forma voy a opinar pues Tanto como para la MLS como para un equipo de brasileños Me parece que es una lateral que sí tiene desventajas Yo sobre todo le noté El tema de los links para empezar Es difícil darle química porque a pesar de ser brasileño No tiene una muy buena liga En ese equipo no hay más jugadores que usables Así que links verdes prácticamente solo los iconos O sea no tiene muy buenos links verdes Pero dejando eso fuera El ritmo no me pareció suficiente Me parece que el ritmo se puede en ciertas circunstancias quedar lento Porque no es un lateral súper lento Pero lo que pasa es que este año y a estas alturas Ya todos usan extremos de arriba de 95 de ritmo Y laterales también arriba de 95, 94 de ritmo Incluso centrales este año la mayoría tienen arriba de 84 de ritmo Que es lo que tiene este auro Así que el tema de lateral El ritmo le puede quedar corto en algunas circunstancias Si te llegan a ganar la espalda con este auro Es muy difícil recuperarte porque los extremos son muy rápidos También otra cosa que no me gustó es el tema de las reacciones Se le nota que tiene el tema de reacciones y compostura bajos Sobre todo yo lo noté en el tema de las reacciones La compostura no tanto porque como tiene 4 skills Es fácil salir de la presión en ciertas circunstancias Pero las reacciones si me molestó bastante Porque él tarda bastante a veces en todas las cosas Y le tarda en reaccionar más de lo que debería Y no es por el ping gente Porque estaba jugando al ping normal que siempre juego A buena conexión De hecho estaba jugando a baja conexión a 26ms Que yo siempre me gustó jugar en 28-30 Así que no es el tema de la conexión Realmente es porque las reacciones si son bajas Y yo puedo ver esto también Que alguien que tenga peor conexión Le va a ir mucho peor esta carta Porque las reacciones se siente ahí la carencia Le cuesta el tema de Das un pase y a veces tarda un minisegundo más Pero ese minisegundo hace que ya te intercepten el balón Haces una skill y lo mismo Así que el tema de las reacciones no me gustó para nada Pero tiene unas ventajas también muy buenas Como es la nacionalidad brasileña Que pues por lo menos te permite meterlo ahí en alguna híbrida Tiene pocas alternativas Ya sea tanto de laterales brasileños Como en la MLS No hay mucho más aparte de este lateral El pase largo con el triángulo me gustó bastante Lo que hacía mucho con este lateral Era mandar a correr al extremo derecho Y le tiraba un pase largo Y los tiraba bastante bien La verdad los pases largos muy a la línea Bastante bien colocados No tiene problemas en cuanto el pase largo 4 skills También es una ventaja muy muy buena Que un lateral tenga 4 skills Por lo que mencionaba Que a pesar de que tenga la compostura baja Te permite salir jugando con el balón de vez en cuando Por lo menos una No sé Una cola de vaca en seco O alguna otra jugada También yo lo menciono a este como un lateral defensivo No me parece que su juego ofensivo sea muy bueno Porque el tiro tampoco es nada del otro mundo El pase largo es bueno Pero tampoco los centros son brutales El regate no es el mejor Yo lo veo esta carta como un lateral Prácticamente defensivo Para dejarlo amarrado atrás Sobre todo teniendo en cuenta que el ritmo no es muy bueno Yo recomiendo que lo amarran atrás a este lateral Para evitarse algún problema que puedan tener en algún futuro Con este jugador de que le gane la espalda Muy bien Una vez mencionado esto Pues las calificaciones Yo le pongo un global de 8 a esta carta Porque no es top Ni es muy buena Pero es una carta usable Es una carta que llega a un nivel usable Lo puedo usar perfectamente para oro 1 Para Elite 3 si es muy bueno O oro 2 Lo veo muy usable En el ritmo 8 Como menciono no me gustó mucho Yo le pondría esta carta definitivamente sombra Me parece que es claro que esta carta merece de tener sombra También pues el pase El pase pues es 9 Porque me gustó el pase largo El pase corto es cumplidor Regate 8 Porque no es nada Nada brutal O sea realmente El tema de las reacciones lo castiga bastante Por eso lo dejo en 8 En tema agilidad si se mueve bien Se gira bien Pero las reacciones para mi lo castigan mucho Defensa 8 Cumple temas defensivos Intercepta bien balón cuando tiene que hacerlo No es nada brutal Pero Defensivamente es completo El posicionamiento es bueno Así que lo dejo con un 8 Y el físico 8 Porque la estamina se le nota No se cansa nunca Y el salto pues me llegó a ganar Si estos balones de cabeza Así que Aunque no vaya bien direccionados Los cabezazos Pues gana por arriba Así que 8 Aunque la fuerza no es nada Del otro mundo Calidad precio 10 Porque es de objetivos Links Link verde solo encontré Usable este Santos Y de ahí puros iconos Y este Santos es una carta usable Pero Yo los veo como para equipos baratos Este tipo de jugadores Alternativas Tenemos 2 Si estás hablando del caso En la MLS Tenemos este Jürgen Damm Que se le da objetivos Que si lo tienes En lo personal Posiblemente yo preferiría Usar a Jürgen Damm Que este Auro Porque Jürgen es más rápido Y te puede brindar por ahí Más salida ofensiva Y en el tema también De Bruno Pérez Como si buscas Un lateral brasileño Bruno Pérez Es evidentemente Mucho mejor que este Auro Así que Me iría por Bruno Pérez Claro Si te alcanzan las monedas Una vez hablado de este Auro Vamos al siguiente jugador Tocaría este Gyau Gyau Joseph Cloud Gyadu Que es su jugador Un extremo izquierdo Elevado medio En Warrix Bien ahí Pie preferido izquierdo 3 de skills 4 de pie débil 4 partidos 1 gol 1 asistencia Ritmo 95 De sprint 94 Aceleración Muy brutal La verdad El ritmo El tiro Aparentemente también está Bien Porque encontramos Un 89 de posicionamiento 80 de remates 86 fuerza de tiro Entre comillas está bien Aunque el tiro largo Pues no es el mejor Yo le pondría esta carta Un finalizador Seguramente O Si un finalizador Algo que le suba el tiro Sobre todo Que es lo que yo le puse Un sniper Que es lo que yo le puse En este caso El pase bastante mal Honestamente Porque centro 78 Pase corto 79 Pero el pase largo Es 65 Ay El pase queda mucho A deber Regate Agilidad 99 Balance 99 Pero reacciones 80 Control 80 Regate 86 Y con postura 82 Me da Lo que les menciono El regate A veces Es un poco engañoso Porque depende mucho También de otros factores Sobre todo esta carta Que tiene 3 de skills Seguramente No necesitas tan ágil Como otras En defensa Pues nada Prácticamente 62 de percepción Pero Está bien 62 de percepción Pero pues un extremo No vamos a pedirle mucho En físico Encontramos Salto 92 Energía 90 Fuerza 73 Y agresiva 62 Con estilo Tiro largo Regateador veloz Y regateador técnico Son los estilos Que tiene este jugador Los rasgos Tiene bastantes La verdad No pensé que tuviera tantos Una vez dicho esto Les voy a poner aquí los clips Mientras hablo un poco De la carta Desventajas Esta es una carta Que no me gustó mucho La verdad Porque Tiene el mismo problema Que Auro Las reacciones son bastante malas Y este jugador Como es en el tema ofensivo Me molestó mucho más Fácil Hubiera metido 3 goles más Con él Si tirara Cuando yo le digo que tire Es porque le tarda un segundo más Y ese segundo más Ya el defensa te mete el pie Ya te barrió Ya el portero se movió Ya recorrió O sea Pierde muchos goles Porque las reacciones Son bastante malas La verdad Aparte La compostura Si se nota Que cuando lo presionan Pierde el balón Muy fácil Pero pues Tiene unas ventajas Porque Pues bueno El tema de la agilidad Tengo que decirlo Es un jugador Que cuando vas corriendo En línea recta Puede sentirlo ágil ¿No? Pero cuando te giras Se siente como De una especie De como pesado No sé por qué Se siente pesado Cuando te giras No me gustó nada Los giros Con este jugador Los pases Son asquerosos Gente El centro es aceptable Los centros son más o menos Pero los pases son muy malos Me fallaban Muchos pases Muy sencillos Gente Son muy malos los pases Pases largos Terribles Pases cortos Puedes ahí más o menos Pero la mayoría Son muy pésimos Pero si tiene sus ventajas No es una carta Yo diría una carta típica Chetadilla Que corre rápido Nada más Porque si es un jugador Muy rápido Se nota El ritmo Es espectacular Pues no hay muchas alternativas Tampoco Extremos izquierdos En esta liga El balance Pues sí La verdad El balance Me gustó Porque en carreras largas Aunque a veces El lateral Trata de meter el cuerpo Se va este Giau Porque tiene muy buen balance La verdad No es tan fácil tirarlo Se nota el balance Y la percepción Si se denota Porque es una carta Con la que Al ser muy rápido Y tener buena percepción Defensiva Buen colocamiento Puedes presionar mucho En ofensiva Y robar balones Así que esta es una ventaja De la carta También Pues yo le pongo Una calificación global De 7.5 No me parece Auro Este me parece Que lo puedes meter En equipos Pues que sean Un poco más competitivos Y no Por lo menos No va a desencajar No va a ser una virtud Pero no va a ser Algo que te esté molestando Es un lateral Cumplidor Pero este Giau Si te va a molestar Porque a pesar De que es muy rápido Y aparenta ser chetadillo Las reacciones Son muy malas Y eso va a hacer Que muchos tiros No los dispare Cuando tú quieres La agilidad El tema Pues de girarte No se siente muy bien Tiene 3 de skills No es una carta Que me haya gustado La verdad El pase es muy malo Así que Lo coloco 7.5 Por el tema De que es nada más Chetadillo Porque corre rápido Por decirlo de alguna forma Y pues tira Más o menos aceptable La verdad Pero Si corriera menos Le pondría hasta un 6 El ritmo es 10 Para mí es brutal El ritmo En carreras largas Tiro 7 Porque tiro fuerte Si los tira bien Pero por normal No van muy bien colocados Pero el tiro Si es fuerte Pase 6 Es horrible El pase corto Puede que cumpla Ciertas medidas Pero los demás Pases son horribles Regate 8 Por el tema De las reacciones También lo castigo Para mí Un jugador que no No hace lo que yo le pido En el momento Que se lo pido Para mí No tiene buen regate Y físico 7 Porque realmente Pues Es un jugador Que no es muy fuerte Por arriba No me ganó casi balones Pero Pues tampoco se cansa Un 7 Ahí Ahí como el tiro Es Ahí Ahí pues Cumplidor Eso si Este jugador Tiene un poco De mejores links Por decirlo de alguna forma Porque tiene este Lima Con el cual tiene link verde Y pues ahí le puedes meter Una 4 5 1 De un equipo barato Y Lima Si es muy buena De un lateral izquierdo Así que ahí tienes cubierta Esa banda izquierda Alternativas Si buscas Un estadounidense Yo voy a ese Pulisic De objetivos De temporada Que la mayoría Agarra a Pulisic Y la verdad Si es mucho mejor Este Pulisic Yo lo tengo Y es mucho mejor Que Yahu Mucho mejor Que Yahu Evidentemente Pues se nota Que es mejor Y pues lo es Y otra alternativa De la MLS Es Pavón Que pues Son ahí Ahí No Tiene Pavón Tiene sus desventajas Y Agú Tiene las suyas Yo me quedaría Con Gagu Porque es gratis Pero pues Si no quieres Perder el tiempo Haciendo Agú Que para mí No es perder el tiempo Porque son medio 85 Que puedes entrar en SBC Pues quédate a Pavón Y pues bueno Vamos con la última carta Que yo creo Que es la que La mayoría de gente Puede interesarle Y puede estar esperando Es este Victor Wanyama No sé si recuerden Cuando tuvo su carta Chetada del Tottenham Que muchos la usábamos Porque era muy fuerte Muy torre Este Victor Wanyama Así que bueno Esos son recuerdos Es una carta Que mide 1.84 Bajo elevado Es muy buenos niveles De esfuerzo La verdad Para MCD Muy buenos Pie preferido Derecho Movimientos hábiles 2 AIF Pie débil 3 4 partidos 2 asistencias De esta carta Ritmo Doble 74 Por lo menos Está balanceado El ritmo Tiros Pues una fuerza 91 de tiro Pero fuera de ahí Nada del otro mundo Nada que destaque Pase corto 89 Pase largo 84 Más que suficiente Para un MCD Centro 74 Efecto 74 Regate Regate La verdad Bastante baja La agilidad Y balance Pero pues Es una carta Gordita Que mide 1.84 Hay que entenderlo Es un tipo De cuerpo Stalking Muy fuerte Así que Por eso Es evidente Que va a tener Bajo la agilidad Pero esta carta Si tiene reacciones 88 Tiene muy buenas reacciones Control de balón 85 Y regate 78 Compostura 80 Que para MCD Está bien Defensa brutal Porque tiene Intercepciones 88 Cabeceo 77 Que es suficiente Para esa estatura Percepción 86 Entradas 90 Y barrido 87 Salto 80 Energía 86 Suficiente Para la posición Fuerza 90 Y agresividad 89 En rasgos Solo propenso a lesiones Que pues Es un rasgo Que no importa Mucho A mi no me afecto Voy a meter Los clips Y voy a hablarles Un poco de esta carta Aquí Posiblemente Si me extiende Un poco más Porque quiero ser Un poco claro Porque no quiero Dejar dudas Ok Es una carta Que tiene muchas Desventajas Pero no es Porque sea mala La carta Es porque Es una carta Muy específica Voy a decir Un poco más Delante de esto Cuando hablo De la calificación Global Pero quiero dar Esto a entender Es una carta Muy específica Primero que nada Los links Evidentemente Un jugador de Kenia Del MLS Del Montreal No puede esperar Que tenga los mejores links No tiene muy buenos links Competitivos Sobre todo O para equipos Chetados Así que No tiene los links Más espectaculares La movilidad Al ser un jugador Tan fuerte Es un jugador Con fuerza 90 Que es tipo De cuerpo Stocky Evidentemente Siente pesada La carta No se siente Hiper tosco Pero si se siente Muy pesada La verdad Para girarlo Para todo eso Siente Los giros son lentos Tiene dos Deskills aparte No hay regates Con él Las bicicletas Son lentas Que es lo único Que puede hacer El ritmo También El ritmo Ok El ritmo Puede ser suficiente En los partidos En donde esté apretado Pero como te gane La espalda De este Victor Wanyama Le va a costar Bastante alcanzar al jugador Porque es lento La carta Es lenta la carta Yo le pondría Evidentemente Esta carta catalizador Para subirle el pase Y el ritmo Yo le puse motor Para tratar la agilidad También es otra Segunda opción Que pongo Pero noté Que el ritmo Pues si hay que tratar De subírselo Prefiero tenerlo Un poco más tosco Pero con más ritmo Un poco más ágil El juego ofensivo Ok Esto también es algo importante Posiblemente Si tú nunca haces skills No sientes esta afectación Pero para mí Este jugador Me quitó muchas jugadas ofensivas Posiblemente Pudo haber anotado Un par de goles más Si este Wanyama Tuviera de repente Un poquito más de movilidad Un poquito más de skills De tiro De pase Porque Evidentemente Aunque Es muy difícil Que un medio centro En alguna jugada Va a quedar en ataque En alguna Y pues en esas jugadas La verdad A Wanyama Le cuesta mucho Estando adelante De tres cuartos De la cancha Le cuesta bastante Porque la distribución Evidentemente Es una cumplidora Muy buena Pero no es El pase brutal Que tú puedes esperar El tiro no es espectacular Eso lo sabemos La agilidad tampoco Entonces le cuesta Y sobre todo Y sobre todo Cuando jugamos Con dos pivotes Que es la mayoría De formaciones Que usamos actualmente Siempre los medio centros Uno de los dos Va a terminar arriba Queramos o no Y en ocasiones Va a ser este Wanyama Entonces para mí Ahí se castiga Bastante el jugador Si estamos hablando Ya de una alineación Con tres medio centros En la que este Wanyama Queda en el centro Siempre Defensivamente hablando Pues ya es otra cosa Que es lo que voy a mencionar Adelante En ventajas La fuerza Es una carta Súper fuerte Por fuerza Gana muchos balones Pero muchos balones Es de las cartas Más fuertes Que he probado este año El posicionamiento Defensivo Brutal Siempre está bien Colocado atrás Entre los espacios Líneas de pase No te va a dejar Vendido nunca Siempre vas Puedes cometer errores Evidentemente Pero la mayoría de veces Va a ser porque tú Lo controles El jugador siempre Se va a posicionar bien Pase corto Lo veo muy bien La verdad En cuanto recuperaba A la onda Había un pase corto Y no tuve problemas El pase largo Fuerte Ojo fuerte También me gustó Fuerte me refiero A con R1 O RB en Xbox Y el A Lo da bastante bien Bastante bien al pie Es justo porque Con el triángulo A veces si se iba Medio mal el pase O con el Y Como le digan El jugador aéreo Bueno El juego aéreo Por arriba me ganó Mucho balón Así que yo lo categoría Como bueno Una ventaja Es un medio centro Efectivo Bastante marcado Yo lo veo Un medio centro Efectivo Exclusivo Para esa posición Jugar en el centro Solo para aguantar La cancha Y no lo subas nunca Y te va a cortar Mucho por arriba Te va a cortar Muchos pases Te va a cortar Muchas jugadas Y tienes que soltarla Rápido con un medio centro Que tengas ahí acompañándolo Porque Evidentemente No tiene más desarrollo Del juego en adelante Hay centrales Hay centrales Incluso que yo veo Que tienen más poder Ofensivo O así Que esta carta Yo le pongo Lo probé también Como central Tengo que decir Y me gustó Pero para central Yo siento que le falta ritmo Esto tengo que dejarlo también Calificación global Le pongo 7 ¿Por qué 7? Si estoy diciendo Que es bueno Como medio centro Efectivo Que es muy bueno Y por ejemplo A Giaú Que no me gustó nada Le puse 7.5 Porque yo creo Que ese Giaú Lo puedes usar más En muchos contextos Aunque no es una carta muy buena Pues por lo menos Es rápido y tira bien Y este Guayama Está clavado A solo Un equipo Con 3 MCs No puedes variar mucho Porque Como 2 MCs Cuando un juego ofensivo Te va a dejar vendido Pero si estuviéramos Hablando solamente De la posición de MC De MCD Perdón Y nada más Le pondría seguramente un 9 Porque es muy bueno Como MCD Pero ya en el contexto De un juego completo Y tal Es un 7 Yo no lo usaría La verdad No lo recomendaría usar Porque en partidos Más completos Y en un contexto Más amplio Jugar con 2 medio centros Y que uno es este Guayama Te vas a ver muy afectado Si estás hablando Ya de que usas 3 MCs Como menciono Y uno es un MCD Súper defensivo Ahí sí úsalo Y ahí sí te lo recomiendo Porque es muy bueno Como MCD Ritmo 7 No es alto La verdad es bajo Tiro pues no lo probé Mucho Pase 9 Porque es cumplidor Es cumplidor Para medio centro defensivo Regate 7 Evidentemente es una carta No tosca Pero muy pesada Muy pesada No se gira tan rápido En defensa 9 Porque va muy bien El posicionamiento Es muy bueno Las interrupciones Son buenas Por ahí los rebotes Puede ser una de las cosas Que por lo que no le pongo 10 a la carta En el tema defensivo Y físico 10 Es un toro Gente Es un toro O sea Es fuertísimo Gana por arriba Muchos balones Es muy bueno En el tema físico Ya por último Los links de esta carta Son este Bojan Que es una carta aceptable Yo creo que todavía Se puede usar Yo la he usado Y Tider Que pues también Es otro link Por ahí Que puede tener Este jugador Tampoco no es interesante No tiene muy buenos links La carta Otra opción sería Matuidi Como medio centro defensivo También un medio centro defensivo Bastante clavado Este Matuidi Si me dirían ¿Quién usarías tú? Yo usaría One Llama Me parece mejor que Matuidi Esa es mi opinión Y pues bueno gente Hasta aquí está el video de hoy Dejen su like Compártanme en este video Si no se parece Si no más videos No olvides también En Twitter que está en la descripción Y en Twitch que también está en la descripción Y hasta la próxima